Parad, dientecillos, no alcéis en las olas el más leve pliega. Venid, escuchad. Hoy nace en su seno la hija del mar. En carro de naca, de concha y corales, se mece la mano. La maga del amor. Y al largo de los anchos y frescos arenales, se suena la más dulce y lánguida canción.